Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 20 de noviembre de 2018. Pocos anuncios, pocas noticias de carácter de publicaciones de cifras económicas durante la jornada. Hoy tenemos declaraciones o tuvimos declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo y en los Estados Unidos tal vez lo más destacado tiene que ver con las cifras de licencias e inicios de construcción de vivienda, donde el mercado espera algo de recuperación, pero recuerden que llevamos cerca de dos años con relativo estancamiento en el sector inmobiliario estadounidense. Con relación a las noticias de la sublimación en las últimas horas, medios de prensa afirman que funcionarios franceses y alemanes están de acuerdo en que este tema del Brexit tiene que ser ejemplarizante, es decir, que la decisión de salirse de la Unión Europea no puede ser, digamos, ventajosa para los países que quieran aplicarla y por lo tanto están con una estrategia de negociación muy fuerte con respecto al Reino Unido. Y digamos que la pregunta que queda es este tema ejemplarizante, si será suficiente o no para desincentivar al partido de coalición en Italia, que en este momento está en un choque frontal con la Comisión Europea. Esperamos el día de mañana si hay algún anuncio de Comisión Europea de dar inicio a un proceso sancionatorio en contra de este país. Con respecto a los Estados Unidos, el día de ayer hubo muy mal dato de confianza de los constructores, la cual cayó a niveles de 59, frente a una expectativa de 67. Esos 59 unidades de la confianza de los constructores es la más baja desde julio, junio del 2010, desde agosto de 2016. Acá hay dos justificaciones, una de ellas tiene que ver sin duda con los incrementos de tasas de la Reserva Federal y el otro está relacionado con una falta de inventarios de vivienda que ha generado algunos problemas de ventas en el mercado inmobiliario estadounidense. Sin embargo, si esta fuera la razón, deberíamos estar observando repuntes en las licencias y los inicios de construcción de vivienda en los Estados Unidos, lo cual no estamos percibiendo. Eventualmente los precios de la vivienda están muy altos en Estados Unidos y esto sí está desincentivando la actividad o por lo menos desde el lado de la demanda y afectando estos otros indicadores. En México, el embajador en los Estados Unidos afirmó que esperaba se desmontaran los aranceles implementados por los Estados Unidos una vez se firme el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, lo cual se podría producir el próximo 30 de noviembre en la reunión del G20 en Buenos Aires. Y en Brasil, Sergio Castelo, economista de la Universidad de Chicago, ha sido nominado para la presidencia de Petrobras y defendió al mismo tiempo la idea de hacer ventas de activos no estratégicos de la petrolera para reducir su alto nivel de endeudamiento. Estos activos no estratégicos serían el tema de refinerías, gasoductos y distribución de gasolina y se enfocaría la compañía en el tema de exploración y extracción de petróleo. Sin embargo, Castelo, quien en algún momento defendió la idea de privatizar Petrobras, en este momento dijo que él no tenía ese mandato y que se iba a limitar al tema de la mayor eficiencia de la compañía. Con respecto a los mercados accionarios hoy, continúa la información de una caída importante del sector tecnológico. De acuerdo a varios analistas técnicos, consideran que las acciones que componen lo que se conoce como la canasta FANG, es decir, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, entraron en la denominación técnica de mercado bajista, pues han caído ya al cierre de ayer, más de un 20% frente al máximo reciente. Y esto, pues, digamos, también ha sido tomado por algunos inversionistas y por algunas casas de inversión para recomendar una posición un poco más conservadora. Y esta posición básicamente involucra dos temas. Uno, incrementar la participación en sectores defensivos, servicios públicos y salud. Y la otra, incrementar o más bien liquidar y aumentar el tema del efectivo en los portafolios a través de inversiones en instrumentos del mercado monetario, Money Market. Varios analistas ya consideran que el incremento de utilidades del próximo año será más moderado frente al observado en el 2018. Desde el lado corporativo, continúa conociéndose información acerca de la salida y arresto del presidente de Niza, Carlos Gauche, el francés de origen libanés que nació en Brasil y ha sido una de las figuras de la reestructuración de la compañía francesa Renault y luego, pues, posteriormente de su presidencia en la compañía japonesa Nissan. Se ha dado a conocer que la compañía Nissan hizo unos pagos para mantener cuatro viviendas alrededor del mundo que no estuvieron, digamos, presentados en la información contable de la compañía. Eso es un tema. Y lo segundo que están investigando es si un billón de yenes, es decir, casi 10 millones de dólares que fueron autorizados para pago de ejecutivos que no se les pagaron a los ejecutivos como tal de la compañía Nissan, si más bien se quedaron en el bolsillo del presidente de Nissan. Eso se está evaluando actualmente. Mientras tanto, Standard & Poor's decidió revisar o asignar más bien Credit Watch negativo a la calificación de Nissan y hoy está la Junta de Renault que tiene una importante inversión del gobierno francés. Estará reunida y decidirá cómo continuará la gestión o la dirección de la compañía. Con respecto a otro escándalo corporativo, recuerden que desde la semana pasada habíamos hablado del Danske Bank. El día de ayer se registró la audiencia donde el director de la unidad comercial en los países bálticos del Danske Bank afirmó que la división estadounidense de Deutsche Bank ayudó para transferir 150 de los 230 billones de dólares que en teoría son acusados o que está generando esta investigación de lavado de dinero de clientes rusos. Las otras entidades estadounidenses que participaron fueron JP Morgan y Bank of America. Buenos días en el mercado accionario. Podemos ver que el INICE de Sampi tuvo un fuerte debilitamiento en la jornada de ayer, bueno, causado principalmente, como Daniel lo mencionaba anteriormente, por un tema de preocupaciones de empresas tecnológicas por la disminución de la demanda, donde cual desde el punto de vista técnico se puede observar una tendencia bajista desde octubre. En la jornada de hoy también los futuros amanecen en terreno negativo, luego débiles datos macros y junto como Daniel mencionaba anteriormente, de que diferentes acciones tecnológicas han caído más de un 20%. En la jornada de hoy también cabe destacar que tenemos resultados de Target, Best Buy y Gap. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver comportamiento mixto, pero ya dólar ganando un poquito más de terreno, debido, bueno, principalmente se puede observar cómo se buscan activos refugios debido al entorno. También se puede ver Oro Mugal valorizándose un poquito y se puede ver también que la primera ministra de la Libra se corrigió levemente, pues, luego de que May convenció como a los líderes de negocios para que le ayuden a cumplir el pacto Brexit y se descarta como tal un plan para destituirla como primera ministra. Es decir, a pesar de que continúan todo el tema de moción de censura por parte de los disidentes, posiblemente se logre un acuerdo de Brexit con la Unión Europea, aunque, bueno, seguimos viendo este tema. También Goldman Sachs destacar que advierte que la economía norteamericana para el 2019 se ralentizará fuertemente con un crecimiento estimado de alrededor del 1,75%. Por otra parte, también, como lo mencionamos anteriormente, se puede observar como que de pronto es el fin del ciclo Lora, por lo cual diferentes entidades ya recomiendan tomar utilidad en esto, en esta moneda. En cuanto a commodities, se puede ver energía en terreno negativo. Metal es un terreno mixto, principalmente, como lo mencionaba anteriormente. Activos refugios ganan valor. Podemos ver oro valorizándose y agricultura también en terreno mixto. Los dejo el mercado petrolero con Daniel. Continúa la volatilidad del mercado petrolero. JP Morgan estimó que para balancear el mercado, es decir, el exceso de oferta, era necesario recortar producción en cerca de 1.5 millones de barriles día durante el primer trimestre del 2019 y en cerca de 1.2 millones de barriles diarios durante todo el próximo año. Durante la última jornada, las últimas 24 horas, hemos visto un fuerte movimiento del valor del petróleo. Sin embargo, esa mayor volatilidad que observamos durante la última jornada, nos está sugiriendo que ya hay un interés un poco fuerte de compradores en el mercado. Algunos perciben que el petróleo ha descendido de manera excesiva. Sin embargo, todavía no podemos confirmar el tema de cambio de tendencia. Por lo tanto, continuamos con esa debilidad del mercado que fue, por lo menos por los indicadores técnicos, anunciada desde finales del mes de octubre. Con respecto a lo que viene trabajando Europa para, digamos, mantener a flote el acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, se va a conocer que es un vehículo especial, el cual va a ser el intermediario entre Irán y los países europeos. Irán va a vender el petróleo a través de ese vehículo y va a comprar productos europeos a través de este vehículo. Se va a hacer en una moneda diferente al dólar para evitar las restricciones de las sanciones estadounidenses, pero el problema que tienen hoy los europeos es que no ha encontrado a un país que acepte ser el anfitrión de este vehículo especial. Pues obviamente se entendería que el país estaría sujeto a las sanciones estadounidenses. Entonces continúan trabajando en este proceso. Digamos que ya toda la parte operativa en términos generales está creada, pero hace falta quien, digamos, asuma el riesgo de recibir el domicilio de este fondo. Y, por otro lado, Estados Unidos incluiría a Venezuela en el listado de países que auspician el terrorismo, lo cual limitaría aún más cualquier tipo de asistencia que pueda recibir Venezuela y le cerraría aún más o le generaría más restricciones desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista técnico podemos ver que se acerca al soporte alrededor de los 56 dólares. Consideramos este un nivel importante, dado que sí se da la ruptura. Hay un nivel intermedio entre los 55 y un nivel más importante alrededor de los 53,5 dólares. Se puede ver que continúa, que a pesar de que se observa un leve rebote al comienzo de la jornada de hoy, se devolvió recientemente. Se puede ver como en el mercado intraday se puede ver una fuerte caída reciente ahorita de los precios del crudo, pero como lo mencionaba anteriormente, hay agentes que consideran que son niveles atractivos de compra. Y finalmente también hay que recordar y hay que monitorear el dato de inventarios API en la jornada de hoy, donde se podría observar una, donde persiste, donde continúa esa expansión de inventarios de crudo de API. El mercado de renta fija con Daniel. En medio de esta caída del mercado accionario, los inversionistas siguen refugiándose en temas de renta fija. Y a pesar de eso, este año 2018 será el primero desde el 2008 en que tanto los títulos grave inversión como los de carácter especulativo generarían pérdidas en dólares y en euros. En el acumulado año, las pérdidas en las inversiones de títulos grave inversión, esa pérdida es de cerca del 8%, mientras que en los títulos de carácter especulativo la pérdida es del 5%. Las pérdidas de los inversionistas en euros son menores, pero igual están en terreno negativo. En los Estados Unidos se va a conocer que los creadores del mercado de títulos del tesoro mantienen un alto nivel de inventario de títulos, es decir, no están recibiendo suficientes demandas, ya finales para hacer la distribución. Esto implicaría que esta tendencia bajista de las tasas de los tesoros podría frenarse la próxima semana una vez se produzcan las subastas de títulos a 2, 5 y 7 años de vencimiento. Con respecto a las declaraciones del presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, reforzó la expectativa de que este mes de diciembre la Fed va a hacer un nuevo incremento de tasa de interés, con lo que el rango quedaría de 2,25 a 2,50. La entidad espera, de acuerdo a lo que han mencionado sus diferentes miembros, tres incrementos de tasas el próximo año 2019. Sin embargo, el mercado cada vez habla más de la posibilidad de un escenario recesivo, por lo que no está tan convencido de que la entidad pueda hacer estos tres ajustes. Si al caso están, digamos, alineados con la posibilidad de hacer solamente dos incrementos de tasas de interés, que dejaría la tasa de referencia entre el 2,75 y 3% aproximadamente. En una encuesta realizada por Reuters, la probabilidad de un fenómeno recesivo o de un evento recesivo en los próximos 24 meses en los Estados Unidos subió del 30 al 35%, pero la posibilidad de que esto ocurra en el próximo año se mantuvo inalterada en el 15%. Y con respecto al tema del Brexit, se le ha venido consultando a varios miembros del Banco de Inglaterra las repercusiones del mismo. Ellos ya habían realizado este tipo de advertencia hace algunos trimestres, pero en esta ocasión el director del Banco Central de Inglaterra evitó diplomáticamente hacer referencia al incremento de la probabilidad de ocurrencia de un hard Brexit, es decir, un acuerdo sin ningún tipo de transición y hacerlo de una manera dura luego del 29 de marzo del 2019. Eso sí, otros miembros del Banco de Inglaterra revisan algunas declaraciones al respecto. Uno de ellos, el economista en jefe de la entidad, expresó que sin duda la incertidumbre generada por este evento frenará la economía o el dinamismo económico durante el último trimestre de este año. Y otro miembro, Michael Sanders, arbitrió que este hard Brexit o la posibilidad de un hard Brexit afectará por un lado la inversión y por otro lado la generación de empleo. Entonces, en resumen, hoy nuevamente una jornada un poco compleja para los inversionistas en los mercados internacionales, caída de mercados accionarios impulsados por sector tecnológico. Recuerden, acciones FAN entraron en la definición técnica de mercado bajista con un descenso del más del 20% frente a sus máximos recientes, es decir, los que registraron a comienzos del mes de octubre. Damos entrada entonces ahora al reporte Colombia, donde se continúa trabajando por parte del gobierno y de los ponentes del Congreso en lo que sería la ley de financiamiento. Se va a conocer que se están excluyendo nuevamente algunos productos que en la propuesta original estarían ingresando en el cobro del IVA, entre esos están los huevos, el arroz, las frutas, las legumbres, útiles escolares, vivienda usada y vehículos eléctricos. Pero se menciona la posibilidad de ampliar la base de cobro del impuesto a los dividendos, algo que afectaría de manera directa el mercado de capitales colombiano. En una noticia favorable tiene que ver con la producción de petróleo del país, la cual incrementó 1.7% frente al anterior mes, alcanzando casi 879.000 barriles día. Estos niveles de producción no se observaban desde junio de 2016, es decir, hace más de dos años. Optimización de campos existentes y reactivación de otros dos explican el incremento. Y continuamos con ese rifirrafe entre EPM y Hidroituango, Hidroituango, donde está como exista la gobernación de Antioquia, donde el día de ayer se informaba que Hidroituango no estaba dispuesto a hacer unos pagos a EPM por unos sobrecostos en que ocurrió la compañía. Para explicarlo de manera sencilla, hace algunos meses EPM tomó la decisión de acelerar las obras para poder entrar en operación a cierre del año 2018. Todavía no había ocurrido los eventos que tuvimos en el mes de abril y mayo de este año, donde obviamente se perdió el control de la construcción. Pues en ese momento EPM consideraba que si se podía hacer la aceleración e ingresar en operación, valga la redundancia, una primera unidad de Hidroituango, se podría tener una remuneración adicional de hasta 70.000 millones de pesos que se iba reduciendo mensualmente hasta el próximo año, dependiendo del momento en que hubiera ingresado la operación. Hoy lo que sabemos es que la presa no va a entrar sino hasta dentro de tres años, por eso Hidroituango dice que no hay caso en este momento para hablar de esta remuneración adicional y por otro lado aún falta por conocer cuáles fueron las causas que generó el problema en la construcción de la presa. EPM emitió un comunicado y efectivamente decía que todavía faltaba por conocer las causas de esta problemática y que eventualmente si las dos compañías EPM e Hidroituango no se podían poner de acuerdo, más adelante habría que llegar a algún tipo de instancia que dirima la diferencia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En el mercado accionario colombiano, el índice Colcap se distanció levemente del nivel de entrada en la jornada de ayer. Como se puede observar, bueno, primero afectado por el entorno internacional junto a una caída principalmente de Ecopetrol que ya sabemos que tiene un peso importante alrededor del 20% en el índice. A pesar de lo anterior, prevemos que el índice aún así se acercará poco a poco al nivel de los 1.450 puntos, lo cual consideramos como nivel de entrada y como daría señal de un posible cambio de tendencia sobre el índice como muestra el indicador. Por otra parte, en cuanto a volumen negociado, tenemos un volumen de 65.000 millones donde más de la mitad fue Ecopetrol. Destacar dos noticias en tema de renta variable. Primero que todo, según el presidente de Copa Airlines, la alianza, o bueno, ya sabemos que no es alianza, sino como tal, una especie de joint venture entre Avianca, Copa y United, sería para finales del 2020. Como sabemos, ya no van a ser partícipes de los ingresos como tal de la unión, sino van a ser como un unión que solo busca como unir rutas y la operación entre todas las aerolíneas. Y por otra parte, según el presidente de Enel, en cuanto al proceso de Electricaribe, este no emprenderá sobre el proyecto de Electricaribe, sino lo realizará con un socio estratégico local. Es decir, que todo ese ruido del tema de que por temas de regulación Enel no podría entrar en Electricaribe y todas las propuestas para hacer una modificación a la regulación, se podría, no sé si se podría considerar, ya que no sería del todo la participación de Enel, sino se busca hacer con un socio local, del cual se desconoce el nombre. Por otra parte, en cuanto a Ecopetrol, podemos ver que continúa el comportamiento bajista de la acción. Vulneró el nivel importante de los 3.300 pesos y se podría acercar al próximo nivel de los 3.100 pesos. Principalmente destacar de Ecopetrol, bueno, ya todos sabemos, precios del petróleo, débil comportamiento, mayores presiones a la baja y fundamentales a la baja que al alza sobre los precios del crudo, barreras ambientales en cuanto a su prueba piloto de fracking en Sira Infantas y resultados por debajo de lo esperado por el mercado. Dado el comportamiento del Brent en la jornada de hoy y que está cayendo alrededor de un 1.7%, podemos esperar que Ecopetrol se podría acercar cada vez más al soporte de los 3.100 pesos y jalonando también a la baja el índice colombiano. Y por otra parte, en cuanto a Canacol, podemos ver un fuerte comportamiento a la alza sobre la acción de Canacol, principalmente casi nivel no registrado desde enero del 2018. Principalmente, bueno, positivo resultado financiero, las expectativas en cuanto a la compra de acciones por parte de alrededor del 10% de la compañía en Canadá y expectativas de la entrada de operación del gasoducto de Promías. También destacar de Canacol, que la compañía de la cual se realizó el pago de viviendos, de Arro Exploration, descubrió sus primeros pozos en el territorio colombiano en el bloque Llanos 23 en Casanare. Destacar también Canacol tuvo una fuerte subida en cuatro jornadas, pasando de alrededor de 9.200 pesos a 10.460 pesos y podemos observar que continuamos con la opción de la alza sobre la acción. Lo tenemos con el mercado de dólar, con Daniel. El mercado de dólar continúa negociándose en Colombia muy cerca a los 3.200 pesos. Con respecto al volumen negociado, ayer hubo una notable baja, cerca de 900 millones de dólares. No es desestimable o sorpresivo si continuamos moderando el nivel de negociación, teniendo en cuenta el feriado en los Estados Unidos el día jueves, que es el día de acción de gracias. Con respecto al tema técnico, al alza, nuevamente hablamos de un 3.200 como posible objetivo. Y en temas de niveles de soporte, está el 3.174 y 3.164, o más es redondeado, 3.160 como posibles niveles de soporte. De todas maneras, la tendencia alcista no se ha roto aún. En los indicadores, en el oscilador que ustedes observan en la parte inferior, se mantiene esa fuerza alcista del dólar. Consideramos que se ha sobreextendido este movimiento, pero aún de corto plazo hay buenas razones para que los inversionistas mantengan la aversión y por lo tanto traten de refugiarse en efectivo en dólares. Con respecto al mercado de deuda pública colombiana, tampoco ha pasado demasiado durante las últimas dos jornadas. El mercado muy expectante a lo que es el avance de la ley de financiamiento. El día de ayer alcanzamos niveles cercanos al 6.40 nuevamente y repuntamos a esa parte alta de la banda del 6.44. Hacia las próximas jornadas reiteramos nuestra visión de un nivel de resistencia en niveles del 6.50 y en nivel de soportes tenemos el 44 y el 40 nuevamente. No hay anuncios adicionales o expectativas de publicación de reportes adicionales, así como tampoco el mercado ya ha asumido que habrá ajustes de la tasa de interés este año. Tenemos dos grandes fuerzas en el mercado colombiano. Uno que se ha insistido y se ha mencionado mucho que es el potencial incremento de la inflación, ya sea por temas climáticos como el fenómeno del niño o la depreciación del peso frente al dólar o el incremento del costo de los combustibles. Y la otra presión inflacionaria, pues que fue la que se conoce hace cerca de un mes, que es la ley de financiamiento. De acuerdo que mencionamos a comienzos, se estarían eliminando algunos productos dentro de la propuesta del gobierno para que paguen IVA, pero el gobierno ya advirtió que si se elimina, digamos, el arroz, se perderían recaudos por cerca de 700 o 800 mil millones de pesos. Lo mismo ocurre con otros tipos de productos. Es decir que si no se graba la canasta básica, por lo menos el tema de alimentos, de los 11.3 billones que se van a alcanzar, se perderían 8.7. Así que la situación o el balance que podrían hacer los ponentes es muy difícil, no es una situación sencilla y muy probablemente, por un lado, esta ley de financiamiento se quede corta frente a las intenciones de los 14 billones de pesos que el gobierno anunció. Probablemente saldrá a dar garrote de alguna manera afirmando que tendrá que hacer recortes en programas sociales porque el Congreso no aprobó ninguno de los impuestos grandes que tenía la propuesta. Con respecto entonces a este mercado, recuerden, estabilidad en tasa, mientras conocemos un poco más de los avances de la ley de financiamiento, basta conocer el dato de inflación del mes de noviembre que será a conocer a comienzos de diciembre. Eso es todo por ahora, agradecemos su atención, los esperamos el día de mañana en nuestro comité GSC. Le recomendamos, como es usual, seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.